Hola, buenos días. Soy Silverio Balaguer y mi compañero es Ramón Niuvó. Somos los representantes de la empresa Vicenç Maquinaria Agrícola. Estamos dedicados a la comercialización de tractores y maquinaria agrícola de la marca John Deere y además a perros de otras marcas. Aquí lo que veréis son aperos de Kuhn, ya que nos cubre muy bien el tema de agricultura de precisión con la capacidad de hacer dosis variable y la capacidad de hacer un sistema discriminatorio en cuanto a la entrega de abono y además pulverización. Como veis, tenemos dos tractores, un 6120R y un 6155R. Son tractores que para nuestro cultivo aquí en el Delta son tractores números uno en cuanto a pesos y características en el cultivo ya que nosotros intentamos optimizar en todo momento las labores del cultivo y intentamos que las máquinas sean lo más adecuadas posible. Después también tenemos una cosechadora, una cosechadora de modelo S, modelo 770, que en sus características principales es un único rotor excéntrico que nos permite tener un muy buen desgrane y muy buena calidad de grano. Gracias a ella tenemos la capacidad de poder ser o muy agresivos o en cambio suaves en cuanto a granos que son más delicados y tienen tendencia a la rotura. También esta máquina, una de sus grandes novedades, las lleva en el sistema de rodaje. Son bandas de goma, que hasta ahora era la típica banda de hierro, o oruga de hierro mejor dicho, y nos permite ir a una anchura de pisa de 4 o 20 y poder circular en carretera sin ningún problema. Ya evitamos llevar un tractor, llevar un remolque y poner la máquina encima con un posible accidente. Eso es lo que evitamos. En cuanto al sistema de la rueda trasera, como veis, hemos optimizado la parte de atrás, llevando una buena rueda para tener un buen despeje y poder tener unos giros mucho mejores y una mayor flotación y menor agresión en el terreno. Después en cuanto al sistema de acoplar la paja en el campo, lo que tenemos atrás es un esparcidor de paja, pero también podríamos tener un sistema de picado más o menos fino según las necesidades de cada cliente. Como veréis, el equipo de pulverización es isobus, es algo que cada vez estamos intentando implementar más, porque nos da la capacidad de poder trabajar con cualquier tractor que tenga un sistema isobus. Y podemos, en ese momento, podemos monitorizar esa máquina. Y la abonadora también es una abonadora de 36 metros de ancho de trabajo, lo que nos permite es hacer mucha labor y pudiendo hacer dosis variable, que es lo que en verdad estamos intentando para bajar los costes. Ahora os dejo con mi compañero Ramón, que es el responsable de Agricultura de Precisión. Venga, muchas gracias. Hola, buenos días. Nosotros desde el Departamento de Agricultura de Precisión, lo que hacemos es conectar todas las máquinas. Todas las máquinas que salen de Vicens están conectadas. Conectamos tanto las máquinas de nuestra marca como cualquier máquina del mercado. ¿Esto qué nos permite? Un cliente nuestro, cuando adquiere una máquina, dispone de una aplicación que es totalmente gratuita, que le está pasando toda la información de la máquina, sea un tractor o una cosechadora, pues podemos, en este caso, en la cosechadora, podríamos ver el rendimiento que está sacando la máquina, los consumos. Incluso podemos, desde la aplicación del móvil, podemos enviarle la configuración que queremos nosotros de los ajustes de la máquina de cosecha. Esto, cuando lo tenemos en el centro de operaciones, que es la aplicación de John Deere, podemos, basándonos en el mapa de rendimiento, podemos aprovechar que tenemos los pulverizadores o una sembradora o una abonadora, enviarle una prescripción. Nosotros podemos ver en una finca que hemos cosechado más o menos en una parte de la finca. Al momento de hacer el tratamiento, nosotros le enviamos inalámbricamente a la máquina el trabajo que queremos que realice. Y la máquina, cuando entra en el campo, carga la orden de trabajo que le hemos enviado a nosotros y la ejecuta. Aparte, nosotros disponemos también de... hacemos formaciones porque esto va a pasos muy rápidos y entonces lo que hacemos es formación a cliente. Disponemos de unos paquetes de servicios que son opcionales si el cliente lo quiere, que tienen las formaciones y actualizaciones del software gratuitos que entran... Si no, puede venir... Si hacemos formaciones, puede venir pagando. Pero lo que nos interesa es que el cliente saque provecho de toda la tecnología que lleva hoy en día una máquina de estas. Si tenéis alguna pregunta, estaremos encantados de responderla. Muchas gracias.